La mujer debe encargarse del hogar, sobre todo del alimento del esposo. Miren, en Proverbios, ¿qué dice? La mujer debe levantarse antes que el marido, antes porque es la presidenta del hogar. El hombre es la cabeza de la familia, él es el proveedor, pero es el que da las órdenes, es el que dice, mire, no salgas, hazme esto, hazme esto de comer, atiende a los niños, él es el que da la cabeza y el del respeto. Y la mujer debe obedecer al esposo y respetarlo. ¿Y qué dice Primera de Corintios 11? La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor, como si fuera el Señor Jesucristo. Y hay muchas mujeres que le pegan a los hombres, ¿ustedes creen que eso esté bien? ¿Y cómo tratan al marido, mujeres? El esposo no nada más es la cabeza, es la autoridad, es como un patrón, y las mujeres no queremos entender eso. La mujer no le debe levantar la mano al hombre, entonces, y eso nadie lo hace porque por el empoderamiento, que dice que por el empoderamiento de la mujer. Digo, no es eso, es el endemonamiento de la mujer. La mujer debe encargarse de la comida, del arreglo personal, tanto del esposo, de tenerle su ropa arreglada, lista para trabajar al marido, planchada, su ropa bien lavada de los hijos, la educación de los hijos, por ejemplo, y es el dicho de las viejitas, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, así dice, el hombre nomás entra a la cocina a comer, a comer a que le sirvan como un rey, porque el hombre es el rey del hogar. Gracias.